Y lo vemos llegando a Fito Pais, te vemos acompañado con una linda señorita Me dijeron que tuviste unos días de descanso allá con ella Se está cayendo el país a pedazos, no rompan las pelotas, loco Se podría decir, bueno, que después de una triste separación No ve lo que estás haciendo, boludo Yo no estoy haciendo nada, Fito Simplemente quizás... No rompan las pelotas, son vampiros, loco, cuervos, están chupando de la sangre La gente, déjense de joder, de generar mierda, loco Se está cayendo el país a pedazos y estoy boludeando con eso Perfecto, eso está bárbaro y tenés toda la razón del mundo Pero digo... Vayan a comer su propia mierda, no se metan conmigo No, no, nos estamos metiendo con vos, pero Fito Vayan a comer su propia mierda, cómensela ustedes solitos ¿No es bueno que estés enamorado y que estés bien? No quiero que me hagas una nota, punto, retirate Retirate, no quiero hablar con vos, ya Está bien, me parece bien No quiero hablar con vos, no me fue Está bien, no te estoy forzando Sí, te estás quedando acá Pero bueno, estoy acá Estoy acá Hago canciones, loco, hago canciones y hago cine Si no venís a hablar de eso, no vengas a hablar Estás quedando una mierda Son repugnantes